Comercial e importadora Milano, te espera en el centro de Angol, en su nuevo local, más amplio, más cómodo y con mejores productos. Múltiples y variados productos para adornar tu hogar. Todo en calzado. Vestuario para damas y varones. Artículos para el hogar. Artículos para la mujer. Artículos y ropa de invierno. Y juguetería. El personal capacitado y preparado para atender todas tus necesidades. Aprovecha nuestras promociones múltiples en todas nuestras secciones. Te esperamos en calle Lautaro 456, en nuestra nueva dirección, aquí en Angol. Comercial e importadora Milano, visítanos, no te arrepentirás. Gracias por perseguirte a Milano. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.